Nos place muchísimo tenerlo aquí por más de 35 años de carrera y que siguen el gusto de la gente a Marcos Caminero, quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, placer que esté con nosotros una vez más aquí en De Extremo. ¿Cómo estás? Seguro que sí, me siento en mi casa, como tú sabrás, una amistad que tenemos nosotros de varias décadas. Te aprecio, te admiro, tu trabajo diario, una discusión siempre con los muchachos ahí, pero eso es parte, realmente es lo que le da la sustancia. Pues estamos aquí, como te decía, que en el 1987 sacamos a la luz pública nuestro primer álbum que contenía el tema Machete Gillet. El himno que lo identifica por muchos años. Exactamente, el buque insignia, si se puede decir. Hoy cumplimos, fue un octubre del 87, hoy cumplimos 35 años conjuntamente con la orquesta. Yo, mi carrera artística ya data de más atrás, porque acuérdate, estuve varios años con Wilfrido, estuve con Johnny Ventura, con el grupo Reflexiones. Ya vamos 45 y un poquito más, pero con la orquesta son 35 años. Y se mantiene vigente porque sigue en la parte del este, bueno, tocando, ¿verdad? Seguro que sí, nosotros nunca hemos hecho una pausa, que decir, ah no, que Marco debató la orquesta, que no, 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 jamás. 35 años constantes, desde luego, hay momentos en baja. Claro, altas y bajas como toda la carrera. Pero el grupo está ahí, yo llamo a mi muchacho a las 3 de la mañana y ahí están todos ahí como un guardia. ¿Usted entiende, Marco, que ha sido justo con usted el país, que han hecho los reconocimientos merecidos, que se han reconocido, que se han tomado en cuenta durante estos 35 años de su carrera? ¿Usted cree que o le falta o no? ¿Es el momento de usted decirlo? No, yo creo que sí, yo creo que sí. Por ejemplo, a Croarte fui objeto ya hace unos años atrás que se me hizo un reconocimiento. ¿Con la carrera? Sí, el Ministerio de Cultura en el 2010 me otorgó el galardón, si se puede decir así, como gran compositor del carnaval dominicano. Y bueno, hemos tenido muchos premios y nos sentimos bien, yo no me quejo, no me quejo. Ponemos en pantalla el número de contacto de Marcos Caminero, ¿verdad? Para la información, ahí están los números en pantalla, el número está en pantalla, ahí está la red también y ya estamos abiertos, ¿verdad? Porque hay posibilidades ya en estos días de las actividades y la fiesta a propósito que estamos ya casi a fin de año. Así que, Marcos, gracias por estar con nosotros y por supuesto que usted va a hacer su himno aquí ahora, ¿verdad? Sí, lo vamos a hacer ahora mismo, ahora voy a hacer este tema que se puede decir de nuevo nuevo y se lo voy a dedicar a las muchachas, a las bailarinas de aquí, que son unas malvadas. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias por la sintonía, nos reencontramos mañana. Gracias.